Ahora ya tu te vas y aquí me dejas Pensando si me amarás, pensando si volverás Iré buscándote por mar por tierras Que me escuches aunque no quieras Yo no sé por qué te vas sin mi cariño Estoy perdido si no estás conmigo No te vayas que me dejas destruido Y es que mi vida pierde sentido Pierde sentido Sin ti al regresar ya no me encuentras Yo por tu culpa no te sorprenda Tiempo tardaré en olvidarte Y de mi alma voy a arrancarte Yo no sé por qué te vas sin mi cariño Estoy perdido si no estás conmigo No te vayas que me dejas destruido Y es que mi vida pierde sentido Pierde sentido Yo no sé por qué te vas sin mi cariño Yo no sé por qué te vas sin mi cariño Yo no sé por qué te vas sin mi cariño No te vayas que me dejas destruido Pierde sentido Pierde sentido Oh, 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 oh Gracias.